Luis Miguel Muy buenos días, buenos días allá en su casita Espero que esto les guste, yo sé que les va a gustar porque ustedes se la conocen desde que estaba yo, pequeñito Aquí tengo guardaespaldas, por favor, ayúdame con toda esta gente que se está montonando por aquí, por favor Porque esto dice, one, two, three, four Come on Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé, serías de mis sueños la mejor mujer Como dice, si no quisiste amar, ahora te puedes marchar Qué lindas Si eso queda lo que yo supo por ti Queriendo que olvidarte sin saber por qué Que ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Como dice, niñas Si eso queda lo que me llamas, me quieres ver Ay, 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 no hay nada más que hablar Yo tengo ni lo que diría, ya tengo que ganar Sé que nunca nadie te diera lo que yo te di Ni nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Y dice, no te vayas, no te puedes marchar De pronto fly, la chica de ilusión Te envió todo el mar, no te vayas Es que ya vio oportunidad, no te vayas Y no puedo, no te vayas A ver, no escuches esas palmas Esas palmas por aquí Eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Palma que dijo Ahí esta seguridad que tenemos ahora Dios ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Isabel Isabel ¿Cómo dice? Isabel Isabel ¿Cómo dice? Isabel Isabel Quédeme, Isabel 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 ¿Cómo dice? Isabel Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu cuerpita Es tu cara Es tu cuerpo Mi delirio Me estremezco Dice Cuando caliente el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu cuerpita Mi locura Mi delirio Son tus besos Me estremezco Dice cuando caliente el sol Cuando caliente el sol ¡Gracias! ¡Gracias!